Dime qué se siente Ser parte de una mentira Donde tú eres la eterna principal Las horas siguen vacías Y duele tanto no verte llegar Las acciones hablan, no dices na' Y yo sigo esperando la casualidad El momento preciso pa' poderte hablar Ando buscando una manera de encontrarte No sé, pero yo quisiera volver a verte Cometí un error, no fui consciente No sabía que tenía pretendiente Si esto se acabó, solo déjame explicarte Dos, tres tragos de Genesis Se me acercó tu amiga y no la vi Me dijo que la acompañara Terminamos en la cama, no te voy a mentir Pero no pasó nada Todo fue culpa del alcohol, no fue por mí Esa marca de labial en mi cuello, no fue por mí Ando buscando una manera de encontrarte No sé, pero yo quisiera volver a verte Cometí un error, no fue por mí, no fue por mí Cometí un error, no fui consciente No sabía que tenía pretendiente Y si esto se acabó, no fue por mí, no fue por mí, no fue por mí Y creo que me la comí Pero yo te sigo buscando Y tú con él mientras tanto Invecida de que te fome Y te hable claro Yo no soy ningún bastado Y ni siquiera sé qué pasó ayer Dime qué se siente Ser parte de una mentira Donde tú eres la estrés principal Las horas siguen vacías Y duele tanto no verte llegar Las acciones abran, no dices na' Y yo sigo esperando la casualidad El momento preciso pa' poderte hablar Ando buscando una manera de encontrarte No sé, pero yo quisiera volver a verte Cometí un error, no fui consciente No sabía que tenía pretendiente Si esto se acabó Solo déjame explicarte